Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy, como veis en el título Obviamente, os voy a explicar La forma más sencilla Para conseguir patrocinadores para tu club de eSports No obstante, he de decir que Este vídeo sirve tanto para eSports Como para cualquier proyecto en el que estés metido O hayas empezado Muy importante, todos los consejos que te vayas a dar aquí No garantizan Que vayas a tener un patrocinador o una colaboración Pero sí que te van a ser muy útiles Si sabes usarlos Para tu bien Empezamos ya, ya sabéis que me gusta empezar a saco Con los vídeos, con todo lo que os tengo que explicar Así que lo primero de todo es Buscar marcas que vayan adecuadas A tu nivel Es decir, si acabas de empezar Obviamente, pues no vas a buscar la marca más conocida Vas a buscar una marca pequeñita Que le pueda servir tu ayuda Lo mejor siempre va a ser buscar marcas que estén O en tu país, o en tu zona Porque no es lo mismo que yo contacte Con una marca de Latinoamérica Ya que yo soy de España Por lo tanto, para una marca latinoamericana Traer un producto a Europa A España Es mucho más complicado Que una marca española Que está allá en España Lo segundo muy importante Que es en lo que te tienes que basar Cuando le contactas a una marca Es el objetivo Que tiene esa marca Y elaborar a través de ahí El plan para contactarles Y diréis Vale, ¿y cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? No el de Fernando Lolso El plan Pues muy sencillo Tienes que intentar Que en el texto Lo que le vayas a enviar Luego os pondré un texto de ejemplo ¿Vale? Para que entendáis Por ejemplo yo como lo hago Para contactar con marcas Lo que tenemos que tener muy en cuenta Es darle mucho Y que ella tenga que hacer muy poco Es decir Darle a entender Que en tu club O en tu proyecto Le estáis aportando mucho A cambio de nada A todo el mundo nos gusta Que nos aporte mucho A cambio de nada ¿No? Y el último consejo Ahora entraremos más en profundidad Es hablarles No tener miedo Porque muchas veces pasa que dices Es que esta marca A lo mejor no quiere colaborar Pero si no se lo lanzas Si no se lo propones Nunca lo sabrás Si dicen que no Lo has intentado Y si dicen que sí Ahí está el resultado Vale vamos a pasar A cómo hablarles directamente Por dónde Etcétera Etcétera Lo más importante Buscar el primer correo Que ellos te den En su web O donde sea Porque es muy probable Que ahí te respondan fácilmente Ya que es el correo Que ellos te ofrecen Para el contacto Por ejemplo En típicas webs fitness Si tú bajas En contactos Ellos mismos ya te están diciendo Que ese es el correo Que has de usar Para contactarles Así que Cógelo Pégalo Y ponlo en tu Gmail Una vez ya sepas Su correo de contacto Tienes que proceder A preparar el texto Y diréis Que aburrido preparar un texto No amigo no Cuando sabes Por dónde tirar Cuando sabes Qué cuatro cosas Son las más importantes Para decirle a una marca Es Pan Comido Así que prepara Tu texto Prepara el blog De notas O lo que tengas en mano Que haremos un pequeño texto Para que tengas una guía Ahí avanzadita Para contactarle a esa marca A la que estés A la que quieras contactarle Vamos allá ¿Estás listo? Lo primero de todo Tienes Que preparar La forma de decirle A esa marca Como tú quieras Eso ya es A imaginación de cada uno Lo mucho que te guste Al producto O servicio Porque Obviamente Si tienes una empresa Lo que te gusta Es que a la gente Le guste lo que haces Lo siguiente Como ya os he dicho Antes Es Escribirle Redactarle Porque Tu proyecto Tu club Lo que tengas Le va a aportar mucho A cambio de poco Ahora os pondré el ejemplo Claro No os preocupéis Y por último Introducir ya La propuesta Que le queréis hacer A esa marca Y muy importante Hay que intentar Concretar al máximo Cada cosa Que vas a hacer Así que Para que lo veáis Más claro Y lo entendáis mejor Os voy a poner El texto El texto de ejemplo Vale El texto Que yo He preparado Para vosotros Es un texto Sencillo Pero es un texto Que le podéis enviar A una marca Y si le gusta Tu proyecto Que eso es otra Pues seguramente Con estas cuatro cosas La vayas a atrapar Lo primero Buenas Saludar Buenas tardes Buenas Hola Lo que queráis Como lo veáis vosotros Soy X Yo Jordi Jordi Loren Tu rol Es decir Si eres el CEO Pues el CEO Si eres el community manager Si eres el manager de contenidos El manager de contenidos Lo que seas Del proyecto El proyecto En el que estés Hemos visto vuestros productos Y el público Al que os dirigís Y tenemos claro Que podemos tener Una colaboración Muy interesante Aquí le estamos dando a entender Que somos de la misma zona Es decir Tenemos el mismo público El mismo target Si ellos venden Mandos Pues nosotros tenemos A jugadores de mando Entendéis por donde voy ¿No? Aquí ya pasamos A lo que os he comentado De explicarles De que van a conseguir mucho Con muy poco Así que vamos a ver Como lo hacemos En tu proyecto Tenemos el mismo cliente Potencial Y una cercanía con ellos Sabemos que vuestros productos Les pueden aportar mucho Y probablemente Lleguen a ser clientes A futuro Es decir Que le estamos ya Diciendo Que las personas A las que nosotros Tenemos cercanía Nuestros fans O nuestros clientes Les puede gustar mucho Ese producto Y además Es probable Que vayan a ser clientes suyos Porque si juegan con mando Van a tener que comprar un mando Disponemos de 50.000 seguidores En redes sociales Y 17 creadores de contenido Que nos dan visibilidad Os proponemos hacer Un sorteo junto a vosotros Donde tanto diseño Como difusión Y organización Nos encargamos Nosotros En este caso Nos encargaríamos Nosotros De hacer los diseños De organizar todo Y de difundirlo Para que la gente participe Por vuestra parte Sería únicamente Poner el O los Productos Y el envío Entonces Ya en estas dos líneas Que habremos escrito Le hemos dicho Que nosotros Nos encargamos de todo Y que lo único Que tiene que hacer Obviamente Es poner el producto Y el envío Básicamente Esto es como si tú Tienes un examen Te lo hace tu compañero Y tú lo único que haces Es entregárselo a la profesora Es dárselo en bandeja Pondremos como requisitos Principales Seguiros en vuestras redes sociales Para que os conozcan más Y el enlace A los productos Todo esto Se lanzaría El día 20 Y finalizaría El 5 Donde os enviaríamos Toda la información Que necesitéis Si necesitan El teléfono La dirección El nombre legal Y el DNI Pues se lo facilitaríamos Preguntándosele al ganador Si os interesa la propuesta Hacednoslo saber Y profundizaremos Más En la colaboración Aquí Ya le estamos diciendo Oye Si te gusta lo que ves Dímelo Que le damos caña Aquí también Por ejemplo Si es un sorteo Le podéis incluir Unos prediseños Que hayáis hecho Para que vean Que ya tenéis cosas listas Que ya sabéis Como hacerlo Y ya os despedís Con un gracias Y vuestro nombre O como queráis Eso es A lo que queráis Y por último consejo Ya dejad un like Suscribíos Si queréis Eso ya es A vuestra opción Pero yo os lo recomiendo Porque voy a estar trayendo Y tengo Vídeos que os pueden interesar Mucho Sobre todo A nivel esports A nivel emprendimiento Sígueme en mis redes sociales Gracias Es pensar que detrás de esa marca Lo vemos como marca El nombre de la marca Siempre va a haber un Jaime Una María Un Jonathan Leyendo ese mensaje Es una persona Así que Lo más importante Es tratarla bien Si te tarda en responder Entenderlo No meter prisa Y hacer un texto Y hacer un texto Que no sea Robótico De Estamos muy contentos Gracias por su propuesta Seamos un poco más Naturales No os digo Que digáis ¿Qué pasa bro? Bueno Te comento Quiero hacer aquí Una colaboración Tú sabes lo que yo te digo Bueno no No vamos a hablar así Tampoco Pero No somos aquí Bobbies Barra boomers Así que también Hay que tenerse en cuenta Eso es un consejo Que os doy Porque es la que a mi Más me sirve Tener en cuenta Que hay una persona detrás Que siempre nos olvidamos Que hay personas detrás Si te ha gustado Hazmelo saber en los comentarios Si quieres hago un vídeo Específico Me lo puedes decir en los comentarios Y yo Si lo veo oportuno Lo haré Y si no Pues sígueme en mis redes sociales Toma Te lo he metido Adiós